Muy bien, se viene una nueva edición de Montevideo Comics y vamos a recibir aquí en Desayunos Informales al periodista y director de Montevideo Comics, Matías Castro, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. ¿Se agrandó ahora en la Tela Arena? ¿Ya supera las... Sí, sí, sí. Después, mirá, después un poco del resultado de lo que fue el año pasado, que celebramos los 20 años ahí en el Auditorio del Sobre, llegamos como a un récord de público y ya el edificio había quedado como muy saturado y difícil de transitar, como medio incómodo. El auditorio nos ayudó muchísimo todos estos años a crecer en prestigio, en imagen y demás. Pero bueno, dijimos, está, para generar una mejor experiencia para el público en otros lugares, dijimos, está, juguemos y vayamos a la Tela Arena. O sea, se va a usar toda la cancha, por decirlo de alguna manera. Todo el edificio. Sí, la cancha va a tener cosas, tiene un escenario también, pero bueno, en las antesalas, en los pasillos arriba, hay unos salones grandes, también arriba que vamos a utilizar. Pero las posibilidades de la Tela Arena son muy grandes. Claro, las posibilidades son grandes. Para nosotros ha sido todo un desafío el repensar la convención y los recorridos y dónde ubicamos todas las propuestas. Pero sí, el edificio permite jugar mucho más y proponerle al público que esté un poco más cómodo, recorriendo y disfrutando, quedándose más rato y redescubriendo el festival. Contale a la gente qué se va a encontrar. Bien. El Montevideo Comics, bueno, es un festival que dura todo el fin de semana, 8 y 9 de julio. Y tenemos conferencias, películas, talleres, exhibición de películas. Hay dos concursos de cosplay, que es todo el tema de la práctica de los disfraces, pero bastante más elaborado, con más artesanía y otras cosas. Que eso, bueno, es lo más popular, digamos. Hay una feria de ventas grande. ¿Los e-sports van a tener su lugar en esta edición? Sí, van a tener un crecimiento. Hay cinco equipos nacionales de deportes electrónicos. El año pasado fue la primera vez que los incorporamos con un sector chico. Este año tienen un espacio más grande para que la gente pueda conocer a los equipos de primera mano, jugar con ellos. Después va a haber una conferencia también donde ellos van a hablar como en otro ámbito. Y bueno, los Juegos de Mesa es otra área que ha crecido muchísimo. Juegos de Mesa extranjeros y nacionales. Hay una producción nacional bastante grande. Y está linda la oportunidad para conocer en persona a quienes hacen Juegos de Mesa acá en Uruguay a distinto nivel. Tratarlos mano a mano, ver cómo laburan, comprarles sus juegos y tal. El área de juegos, ya te digo, es extensa y ha crecido mucho. Es como un universo como bastante... Háblanos de los videojuegos. Y de los videojuegos, bueno, vamos a tener un sector para la Cámara Uruguaya de videojuegos que también sigue un poco la apuesta que hacemos nosotros es que uno pueda descubrir mano a mano a quienes están desarrollando, en este caso, videojuegos de acá de Uruguay, jugarlos, probarlos, darles una devolución a los mismos realizadores, conocerlos, ver cómo laburan y todo eso. Lo mismo pasa con el sector de las historietas nacionales, es el poder tratar mano a mano con los creadores y me parece que el fin de semana de Montejo Comics apunta un poco a eso, a que sea un espacio de encuentro. Se da mucho, ¿no? De los que tuvimos la oportunidad de ir con nuestros hijos, además de la interacción, de la gente conversando, de dejarse fotos con otro que está ahí. Totalmente. Sí, sí, es un momento de encuentro, como medio de celebración, si querés, de disfrutar, no sé, en la parte de conferencias, talleres o lo que sea, pero... Y cómo se prepara con tiempo, ¿no? Conozco gente que está... Padres que no, sus hijos le piden quiero determinado disfraz y están semanas preparándolo. Sí, 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 sí. Por eso diferenciaba un poco lo que es el cosplay de solo el disfraz tradicional, el disfraz que uno usaría para Halloween, qué sé yo. No, no, hay un pienso. Hay un laburo artesanal súper grande de confección, de elaboración también, de utilería, de prótesis, de cosas. Después hay un tema de acting, qué sé yo, del carisma de cada persona, ¿no? Cómo encarna su personaje, cómo juega con el resto del público. Es que es algo como ya de culto, ¿no? Es como de... Sí, es como una práctica que ha crecido, aparte es como muy contagiosa, pero sí, sin duda que hay un sector dentro del mundo del cosplay que es el que más le dedica tiempo, más labura, más se conecta por internet. Y que no tiene edad, ¿no? Porque tiene todas las edades. Sí, 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 trasciende a lo largo de los años de Montevideo Comics. Nosotros vamos por el año número 21 de nuestra historia. Y hemos visto pasar como generaciones de cosplayers que sí. Y han venido muchos visitantes del extranjero, ¿no? Sí, este año tenemos historietistas de Estados Unidos. De Estados Unidos traemos a Dan Parent, que es el actual dibujante y guionista de Archie. Archie es un personaje clásico de la historieta adolescente de Estados Unidos. De la historieta Archie sale la serie de Riverdale, por ejemplo. Y el dibujante y guionista actual es el que viene a hablar. Después viene Marguerite Sobache, de Canadá, que labura para Marvel. Tenemos dos historietistas españoles, tenemos una artista de Suiza, tenemos gente de Chile, de Brasil, de Argentina, que vienen a participar. Y después está toda la producción y los artistas nacionales. Dentro de los sectores nuevos que nos permite, digamos, el espacio delante de la arena, va a haber un área grande de ilustradores e ilustradoras que van a estar ahí para que uno pueda acceder a lo que ellos hacen, a la obra de ellos, comprarles, conocerlos en persona, a ver cómo trabajan y para qué medios, para Uruguay, para el extranjero, lo que sea. Y bueno, nada, es parte de lo que tenemos. Matías, ¿cómo estamos considerados con respecto a otros países en cuanto a la creación de videojuegos o los juegos de mesa, como hablabas, o los cómics, los historietas? Está bien. Mirá, en el mundo de las historietas sí hay artistas nacionales. Hay artistas nacionales que laburan a distinto nivel, hay algunos con más repercusión. Por ejemplo, como es el caso de Matías Vergara, que trabaja mucho para Estados Unidos, pero le ha ido muy bien en Europa y demás. Tiene un impacto muy fuerte, pero después hay un montón de dibujantes. No sé, Cristian Duce, está Lumaga, Lucia Martínez, está Martín Coccolo, por ejemplo. No sé, hay montones que capaz que tienen como menos popularidad. Capaz que Cristian Duce no. Cristian Duce es un tipo muy popular que dibuja Batman y Flash. Pero bueno, ahí tienen un gran reconocimiento y hay una proyección. Y en el mundo de los videojuegos también, ¿no? Es como... Ah, no, me preguntabas por los juegos de mesa. Sí. Tenemos un caso que hay un diseñador nacional que se llama Julián Pombo, que le ha ido muy bien, ha hecho un par de juegos que los han gestado con campañas de crowdfunding. Y uno de ellos se llama Pampero y han sido como un éxito a nivel del mundo de los juegos de mesa, él laburó para Corea, si no me equivoco, antes. Y ha tenido un par de juegos como muy exitosos. Ahora, la vuelta de los juegos de mesa en un momento donde la tecnología se roba toda la atención. es como un volver al pasado lindo, ¿no? A lo que jugábamos nosotros con nuestros padres. Total. Es un universo de cosas que ha ido creciendo muchísimo el de los juegos de mesa y se ha ido diversificando. Lo que está genial es que uno se pone a buscar y la cantidad de variantes que hay es enorme y de temáticas y de historias mismo que encierran los juegos, ¿no? Claro. Que está bueno también. Es como que, digamos, uno piensa en los juegos de mesa capaz que pensás primero en el ludo. No, pero acá hay... Está todo bien. Es que está bien. Pero, claro, este... Pero, nada, los juegos de mesa ahora encierran hasta, como decía, ¿no? Historias, trabajo de escritores, trabajo conceptual, trabajo de ilustrador. Gran idea juntarte con tus amigos a jugar un juego de mesa. Sí, sí. Una botella de vino y un juego de mesa. Claro. Bueno, tenés a todos los gustos por el tema de sentarte en una mesa a jugar con amigos, familia y demás. También tenés a aquellos que de repente les interesa más de forma remota como un videojuego que ahí también podés jugar con alguien que de repente está en otro país, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente. Bueno, eso era una de las cosas que nos interesaba del tema de incorporar, saltando al tema de videojuegos y deportes electrónicos, de incorporar equipos de deportes electrónicos para que ellos contaran. Porque algunos equipos funcionan con integrantes aquí y otros afuera. Entonces trabajan... Son equipos que se forman de manera remota, digamos, y entrenan de esa manera también, compiten un poco de esa manera. No tienen que estar todos necesariamente en el mismo lugar. Claro. Y estaba bueno ofrecer un espacio donde uno pueda ir dentro de Montevideo Comics y conocer a estos equipos y ver justamente cómo trabajan, cómo entrenan, cómo es la disciplina y tal. Hablando de eso, de hacer las cosas de manera a distancia, digamos. ¿Cómo hay que hacer para conseguir la entrada para entrar a Montevideo Comics? Las entradas se venden en Ticantel, en redes de pago y demás. Y recomendamos entrar ahora a partir de capaz que mañana o el viernes ya en nuestro sitio web va a estar el programa completo. porque, como decía, está armado con un montón de actividades en distintos sectores el festival que transcurren todas al mismo tiempo. Entonces, está bueno hacerse una pequeña planificación para no llegar y marearte y decir, si hubiera llegado media hora antes me enganchaba a tal película o tal taller o no sé qué. Porque es como bastante intensa la agenda. Con la entrada vamos a regalar un libro que es un homenaje a Pelo Duro. Siempre rescatamos alguna historieta clásica nacional, la regalamos como libro a los 1200 primeros de cada día. Este año vamos a rescatar un par de novelas gráficas de Pelo Duro del año 1934 y se va a regalar, hacemos una presentación y tal, va a haber un espacio de exposiciones como en homenaje a Pelo Duro también y es nuestro artista homenajeado del año. Y después está la entrada e incluye un montón de beneficios extra para fuera del... Divino. Genial, Matías. Muchas suertes. Gracias a ustedes. Bueno, les contamos que Nadia estuvo en el móvil con... Um...